México asombroso. 18 datos que quizás no sabías sobre México. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Este nombre oficial de México fue bautizado en 1821, en la primera constitución mexicana. México no es un desierto. En la mayoría de las películas estadounidenses, México aparece como un país desértico, lleno de pueblos fantasmas. Sin embargo, es un paraíso terrenal con menos del 40% del territorio árido o semiárido. El desierto de México se caracteriza por diferentes tipos de cactus y especies tolerantes a la sequía, y varía mucho en flora y fauna. La ciudad de México, la capital del país, es más grande que Nueva York. México no solo es parte de América del Norte, sino que también es la ciudad más grande del continente. La imagen estereotipada del cine americano ignora este hecho, mientras que varios sitios sitúan la capital mexicana entre las mejores ciudades del mundo. A veces incluso delante de Nueva York. Los mexicanos son gente muy agradable, servicial, amable. Realmente los mexicanos tenemos ese helado afable que es muy agradable y muy placentero. Muchas frutas, verduras y plantas provienen de México, entre las cuales, el aguacatero, la chía, la calabaza, la dahlia, la chumbera, la papaya, la rosa india, etc. El artículo, Flora de México, en Wikipedia contiene 200 páginas. La ciudad de México, la antigua, Tenochtitlán, fue construida sobre un lago, de ahí el apodo de Venecia Azteca. Y debido a que fue construida en un lago, los terremotos ocurren allí con cierta frecuencia. El terremoto más mortífero en los tiempos modernos tuvo lugar el 19 de septiembre de 1985 y era de una magnitud de 8,2 en la escala de Richter, causando según el informe oficial más de 7.000 muertos. Cuidado con el himno nacional. Durante su estancia en México, es posible que se encuentre en el lugar el Día de la Independencia, es decir, el 15 de septiembre. Ese día, revisa bien tu himno nacional. No menos de 10 leyes protegen el texto del himno de México, con sanciones si no lo cantas correctamente. México se hunde. Los aztecas lograron construir la capital sobre un pantano muy grande. Bien jugado. El problema es que hoy la ciudad de México se hunde 25 centímetros por año. El chocolate es sagrado. Los aztecas consideraban que el chocolate caliente era la bebida reservada a los dioses. Cuando Cortés, el conquistador, llegó a México, los aztecas creyeron que era un dios y le ofrecieron chocolate caliente. Por otra parte, el cacao se utilizaba como moneda en América del Sur desde hacía varios siglos. En México se encuentra el volcán más pequeño del mundo, el Cuexcómeid, de 13 metros de altura. De hecho, México es una tierra llena de volcanes, incluido Popocatépetl, que se encuentra entre los volcanes más peligrosos del mundo. México tiene 10 veces más islas que Hawái. Según la Comisión Nacional de Biodiversidad, existen 1,365 islas dispersas a lo largo de la costa mexicana. Tienen una superficie de 5.127 kilómetros cuadrados, o sea el 0,3% del total del territorio nacional. El chocolate, el maíz, todos provienen de México. La historia del chocolate se remonta a 4.000 años atrás, a la antigua Mesoamérica, que incluía el México actual. En cuanto al maíz, se cultiva y utiliza en México desde hace 7.000 años. México es el mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo. 163 litros per cápita por año, esta tasa de consumo no se encuentra en ningún otro país del mundo. Como era de esperar, tal abuso de Coca-Cola también puede manifestarse en la salud de las personas. La diabetes y el aumento de peso están por encima del promedio en México. Otros factores son la falta de ejercicio y el consumo excesivo de comida chatarra. Los impuestos punitivos sobre los alimentos con alto contenido de grasa o azúcar, se introdujeron en 2013 para contrarrestar los problemas de salud pública. México es el hogar de la pirámide más grande del mundo en Cholula. También conocido como Tlachigualtepetl, tiene 50 metros de altura y fue uno de los principales centros religiosos de la época precolombina. México es el país con la mayor cantidad de taxis en el mundo. 60.000 taxis registrados circulan por las calles de México y la mayoría están en la capital. Además, las tarifas de taxi en México son más baratas que en casi cualquier otro país del mundo. México es el hogar de una de las especies de conejos más pequeñas del mundo que vive cerca de los volcanes, el conejo volcán o conejo Díaz, Romerolagus Díaz y. Mide de 23 a 32 centímetros para una masa de unos 500 gramos. Los niños mexicanos no reciben regalos en Navidad. No es necesario venir con un regalo el 25 de diciembre. Por otro lado, puedes ofrecer tus regalos en el Día de los Reyes que tiene lugar el 6 de enero. En el fondo de los acueductos de Xochimilco, los últimos vestigios de los aztecas en la Ciudad de México, se encuentra uno de los lugares más preocupantes del mundo, conocido como Isla de las Muñecas, que cubre una superficie de un acre, 0,40 hectáreas. Contiene tres cabañas y miles de muñecas deformes colgadas de los árboles. Esta isla según los habitantes está maldita. La isla solo es accesible por los canales de Xochimilco, a dos horas al sur de México. Gerardo Ibarra, cofundador de Ruta Origen, una agencia de viajes en México, dijo al Post, durante la época de Cortés, un soldado español que con sus hombres destruyó la antigua civilización azteca mexicana y trató a los amerindios con la peor crueldad. Muchas personas aquí huyeron a Xochimilco y se escondieron en los canales. Muchas de estas personas eran mujeres y niños. Varias mujeres se suicidaban antes de ser capturadas y violadas por los españoles. La Isla de las Muñecas fue, pues, durante siglos un lugar de desaparición.